Española, ya saben que España ha caído en la consolación, 4 a 1 ante Inglaterra, es decir, España cuarta, Inglaterra tercera. Va Barnetta, va Barnetta para Suiza, pierna derecha, gol, gol de tranquilo Barnetta. Ha chutado con tranquilidad, tranquilo. Ahí está Barnetta engañando al portero Benvenu. 3 de 3, 3 de 3 para Suiza. Metiendo uno de los dos próximos penaltes, el equipo elbético se proclamará por primera vez campeón de Europa. En ese caso rompería todos los pronósticos, nadie daba un euro por Suiza. Atención al balón, ha estado a punto de quedarse Coni con el lanzamiento de Subar. Al final la pelota ha entrado. 2 de 4 para Francia, 3 de 3 para Suiza. Observen como Suen Coni ha estado muy cerca de desviar el balón. Y atención, que si Suiza marca, la final se acaba. Vamos a ver quién es el hombre. El Ziegler, el chaval, el Benjamín, pierna izquierda, gol, pierna izquierda, gol, reto Ziegler. Reto Ziegler, el chaval que acaba de cumplir este certamen, Sub-16, ahora Sub-17. Ahí está el balón de Ziegler superando a Benvenu. ¡Gracias!